Vamos a tener que querernos más Porque la vida se consume como un cigarrillo Vamos a tener que querernos más Porque los días nunca vuelven una vez vividos Vamos a tener que querernos más Porque llevamos tanto, tanto tiempo juntos Que no me imagino un momento si no estás conmigo Vamos a tener que querernos más Porque los años van dejando huella en nuestros cuernos Vamos a tener que querernos más Porque ya no somos los chiquillos que fuimos Vamos a tener que querernos más Porque volvemos otra vez a estar tan solos Te miro tus ojos y lloro y te abrazo Y me siento vivo Abrázame y dime que me quieres más que nunca Y dime que siempre estarás conmigo Abrázame y dime solo palabras gastadas Que no cambie nada en nosotros Ni tu amor ni el mío Vamos a tener que querernos más Porque lo que vivamos hoy será mañana Porque lo que vivamos hoy será mañana los recuerdos Vamos a tener que querernos más Porque se agota lentamente nuestro tiempo Vamos a tener que querernos más Porque yo quiero más que nunca ser tu dueño Y darte mis noches, mi alma, mi pena y mi aliento Abrázame y dime que me quieres más que nunca Y dime que siempre estarás conmigo Abrázame y dime solo palabras gastadas Que no cambie nada en nosotros Ni tu amor ni el mío Abrázame y dime que siempre estarás conmigo Abrázame y dime solo palabras gastadas Abrázame y dime solo palabras gastadas Que no cambie nada en nosotros Ni tu amor ni el mío Abrázame y dime que me quieres más que nunca Y dime que siempre estarás conmigo Abrázame y dime solo palabras gastadas Que no cambie nada en nosotros Ni tu amor ni el mío Ni tu amor ni el mío Que no cambie nada en nosotros Gracias.